...en una reestructuración que tiene como objetivo buscar una mayor eficiencia en nuestra gestión. Estas modificaciones que comenzaron el 1 de noviembre con la designación del licenciado César Tomás y como jefe de gabinete implica en principio la aceptación de la renuncia de 12 funcionarios públicos a quienes quiero agradecer el trabajo de estos dos años. Fue una etapa positiva y reconocida por el voto de la ciudadanía. Pero empieza otra en la que buscamos achicar el gasto de la política y volcar más recursos a las obras y a los servicios a la comunidad. Esta reorganización va a implicar una disminución de la cantidad de secretarías al desaparecer innovación y tecnología y la de gestión y coordinación gubernamental. Además, la Secretaría de Gestión Ambiental pasa a subsecretaría dependiendo de gobierno y se amplía la Secretaría de Modernización y Calidad de Gestión que va a incluir modernización, recursos humanos y asesoría letrada que tenía rango de secretaría y pasa a tener rango de subsecretaría y que estará bajo la conducción de la licenciada Elisa Cuartucci. El CTE, APEN y Defensa Civil estarán operativamente en gobierno al igual que las delegaciones municipales que pasan con su personal desde infraestructura con la idea de acercar al municipio del vecino en cuestiones que no solamente tengan que ver con servicios y con infraestructura sino también con acción social, con participación ciudadana. La Dirección de Empleo pasa al área de Economía concretamente a la subsecretaría de Producción y Trabajo que estará bajo la conducción del ingeniero Pablo Puseto. El contador Cesperino Martínez, quien proviene de Arba va a reemplazar al contador Mario López en la subsecretaría de Rentas área en la que el ingeniero Pablo Garat va a desempeñarse como director. Las funciones del área educativa lideradas por Morena Rosselló van a pasar al área de Políticas Sociales y el área de Turismo, que actualmente está en Cultura pasa a Producción y Empleo. Está en marcha un cambio muy importante en el área de Habilitaciones comenzando por la unificación de las actuales áreas de Habilitaciones Industriales y Habilitaciones Comerciales. Va a haber un solo esquema de Habilitaciones con el objeto de brindar un mejor servicio y facilitar los trámites de los contribuyentes que hoy tienen algunas demoras. Hoy he aceptado también la renuncia del secretario de Infraestructura ingeniero Guillermo Manrique y en su lugar asume el ingeniero Alejandro Meneses. La arquitecta Constanza de Rivas Godio regresará al Consejo Deliberante para completar su mandato de cuatro años como edil. También he aceptado la renuncia del abogado Juan Ignacio Vitalini del licenciado Esteban Ucet del licenciado Diego Montero y del director del mercado municipal Hugo Natol. Ninguno de ellos va a ser reemplazado en un cargo político. El subsecretario de Seguridad Federico Tucat y la directora de Accesibilidad Lucía Pendino van a asumir sus bancas en el Consejo Deliberante y tampoco sus cargos serán reemplazados al menos en esa categoría. También ha dejado sus cargos políticos la licenciada Silvia Esgala quien se acogió a la jubilación hace ya algunas semanas y el señor París Senesi. Javier Luján el director de innovación del municipio también deja esa función pero por una consideración y distinción de la cual estamos orgullosos porque pasa a formar parte del gobierno nacional como coordinador nacional de clubes de emprendedores en función de lo exitoso de su paso en estos dos años y le deseamos realmente lo mejor a Javier que ya está en Buenos Aires porque ha asumido el viernes pasado esta función. También aprovecho para decir y sobre todo ante los medios que ha dejado su función pero por una razón de jubilación Silvia Conigaldesi que desde hace muchísimo tiempo de todo este periodo de la democracia y creo que algún tiempo antes ha sido la titular de ceremonial del municipio y bueno si bien termina de completar unos días de licencias pendientes Silvia se jubila y quiero públicamente agradecer también la gestión de todo este tiempo. El señor Rubén Caldés actual presidente del club deportivo buitense desde el próximo lunes 11 va a ser el delegado municipal el ingeniero White en reemplazo de Marisa Piñatelli que va a asumir su banca como concejal y el señor Alejandro Hidalgo ya está en funciones como delegado en Villarrosas desde el último día viernes. Quiero destacar la predisposición y colaboración de todos los funcionarios que hoy dejan su cargo y que ayudaron en esta parte la primera etapa de nuestra gestión. Me queda la absoluta tranquilidad que ninguno de los que hoy deja su cargo lo hace por una razón irregular simplemente lo hace en función de un achicamiento de la estructura política absolutamente en línea con lo que están anunciando los gobiernos nacional y provincial y que apunta a optimizar la gestión para seguir creciendo. adhiero además al concepto de agenda y reformismo permanente que pregó era el presidente de la nación con lo cual no descarto hacer más cambios en la medida que las circunstancias lo aconsejen. A dos años de nuestra asunción que se cumple en pocos días quiero destacar algo muy importante se ha recuperado plenamente el marco institucional de la ciudad. Basta recordar lo que pasó en la década anterior a 2015 para recordar o para hacer referencia a lo que estoy mencionando hoy hay plena ejercicio institucional en la ciudad y eso nos pone realmente muy conformes además de estar culminando un año 2017 que es el de mayor cantidad de obra pública en muchísimo tiempo. Tengo claro también que falta mucho más y que los dos años que vienen serán cruciales para el despegue de una ciudad que está llamada a ser protagonista del cambio en marcha y que acaba de ser plebiscitado por la ciudadanía. Como les decía y muchos se sorprendieron de haber pedido la renuncia de los funcionarios al día siguiente de las elecciones después de haber ganado por más de 30 puntos algo que no ocurría desde 1999 y de haber tenido el 50% en lo local y el 54% en lo provincial y nacional de las voluntades pero soy de los que descree de aquella frase futbolística de que equipo que gana no se toca. Siempre hay posibilidades de optimizar y mejorar la gestión. Gracias. Gracias. Gracias.